Cuando ingresé a Pansoy, era difícil los primeros años. Nos dieron la maquinaria y los 400 kilos de soya, con eso empezamos a trabajar. Casi la mayoría de las personas que vivimos acá somos inmigrantes de la sierra. Por la época de la violencia, se vinieron la gente y se han situado acá. Entonces, como yo vi que acá radicaban bastantes personas así de la parte de la sierra, ya empecé a elaborar mi pan guagua. La gente allá de la sierra comemos eso y eso nos gusta. Darle a los niños a mí me da mucha satisfacción porque acá en el campo siempre hay niños desnutridos. Yo veo acá las necesidades de la gente también. Gracias. 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 Gracias.